Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo es la mejor prueba de que existen las clases sociales y de que es mejor venir de una familia humilde como la mía, pero que me ha enseñado y me ha dado una buena educación a tener un apellido bien, pero que no le hayan enseñado ni educación ni respeto. Pues creo que es muy normal que los estudiantes y las estudiantes cuando tienen demandas hablen. Creo que lo que hizo el vicepresidente fue darles la palabra y permitir que se diese el debate, lo natural en una democracia y más cuando vas a la universidad, que es un centro de pensamiento y de creación de ideas, pues la gente lo que hizo, esos estudiantes pudieron tomar la palabra y debatir con el vicepresidente y con el conjunto de los asistentes. Esta ley no divide, al contrario, es una ley pionera que nos va a volver a situar a nivel mundial como uno de los referentes en trabajo feminista, en impulsar leyes feministas. Por primera vez en España va a poder haber una ley que reconozca el derecho a la libertad sexual de todas las personas y especialmente de aquellas que la ven a diario vulnerada de forma muy invisible como son las mujeres y sobre todo imponer recursos para prevenir esas violencias machistas y para reparar a las víctimas. Es una ley integral absolutamente pionera y tiene consenso del conjunto del gobierno que es un gobierno feminista y con la voluntad firme de luchar adaptándose a los más altos estándares internacionales contra todas las formas de violencias machistas.